Y estamos de vuelta con otro Vidales Norteños Y los que ponen el escenario que pensarán compas No es la primera vez que vemos a músicos que caen así eh Pero pues bueno gente, bájense el oficio Este es el banto que siempre está en polémica es mal Que como que la gente no lo quiere Bueno no todas claramente Pero como que si tiene el público muy dividido Eso si fue mucho Faramaya La raza es culera gente, la raza es culera Luis me regalas un minutito por un entrevistito a la gente legal No, pura foto Ah bueno Si está bien ¿Qué quiere que le diga? No nada más A ver ¿Qué quiere que le diga? De como te recibió tu público aquí te esperé ¿Qué pedo güey? Pues aquí tengo dos opiniones compas Primero entiendo el punto del vato Que claramente después de un evento pues si Vas a atender a los fans más que nada Y como para ahorrar tiempo y alcanzar un número más grande de seguidores Bueno que interactúan contigo Pues claramente solamente vas a querer tomar fotos Pero creo que de cierto modo soy un poquito Así poquito mamón del vato como le contestó al entrevistador Aunque bueno a simple vista parece como si estuviera un poquito tomadito mi compa Pero bueno gente ya saben que su opinión es la importante Así que aquí abajo lo voy a estar leyendo Si soy compa la neta Yo sería ese vato si me ponen esa canción hoy en día compa La neta Si es un cover o es un audio montado A ver gente para nosotros quizás sea algo raro Ver a alguien cantar el tipo de canciones Pero quizás en el país de donde sea él es algo muy común Y sinceramente yo siento que si es difícil cantar lo que está cantando Sigo diciendo si le monto una a vos a estos vatos va Si a huevo gente no puedo pensar que estas personas están cantando eso Tiene que ser un audio montado si o si Los acordeonistas tienen varios acordeones en sus presentaciones A ver por qué compa En realidad es para que combine con su ropa Y demuestren que tienen con qué para pagarlos Ah no pues si Tips de cómo ligar con el Chalino Sanchi 2.0 El corazón me distes Quiero saber las causas Porque me aborreciste Quiero saber las causas Porque me abandonaste Tu ingrato corazón Tengo que hacer lo mismo yo gente Si quiero conseguir novia Tengo que hacer lo mismo Esta es la parte 2 de la restauración de la jarana ¿La parte 1 dónde está pues? Vamos a desenmascarar Y con ayuda de un formón Vamos a rebajar los pedacitos de madera Que previamente pegamos Una vez que los terminamos de rebajar Vamos a ocupar un bloque de madera y una lija Para nivelar el cabezal A ver este video me va a servir gente Porque para los que no saben Yo tengo por ahí una guitarra que se quebró Y solita de nada Que yo no la cuidé O que no la cuidaron Estaría interesante hacer una restauración Lo rectificamos con una escuadra Vamos a preparar la chapa del cabezal Esta va a cumplir una función estética Pero también va a dar firmeza a la unión ¿Y qué es esa tira que le puse en el medio? Vamos a sacar el centro del cabezal Para que la chapa quede perfectamente alineada Ahora la vamos a marcar Y procedemos a cortarla Para reforzar la unión trasera Vamos a colocar otro pedazo de madera El cual vamos a incrustar Vamos a hacer el surco Y con ayuda del formón Vamos a rebajar Hasta la profundidad deseada Colocamos pegamento No gente si es mucho chinguita Como que ya se me ha quitado las ganas de hacer eso a mí Y ponemos el pedazo de madera Ahora es momento de pegar la chapa Que previamente trabajamos Colocamos pegamento Ajustamos el centro Y prensamos ¿Será porque no sé? Pero como ¿Por qué le pone eso ahí arriba? O va a ser como que la nueva tapa que va a tener O como así el frente Dejamos prensar por una noche Nos vemos en la parte 3 ¿Qué? ¿Cómo así compas? Nada hambre Nomás nos dejan picado a uno No mames Kakashi Sensi tocando el requinto No aguanten Y no con que el requinto El gros Ah no mames Si está tocando completa la canción Y con todo y arreglos ¿Saben lo raro de esto? ¿No es como que no haya escuchado esta canción Ya un chingo de veces? Pero verlo vestido de esa forma Creo que le da un plus Ay por cierto va el segundo requinto Pues si lo tocó mejor que yo Otra vez Ah Que loco Uy mi compa se tomó el tiempo de sacar Digamos que la versión de Carlos Ulises Y la versión de Jonathan Ibarra ¿Cómo pues si le metió ganita? Este bote viene con todo ¡Muy bien! No amos Y ¿Cómo cuánto Más gol Él y Él By No pues gente Pues que loco ver a Kakashi Sensa y tocando el requinto Y pues bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, espero los haya entretenido Porque ya saben que es la finalidad de este estilo de videos Y pues bueno ya saben lo de siempre, si este video les gustó regalame un me gusta Que en verdad eso ayuda mucho a este video Los invito a que me sigan en mis ruedas series como son Instagram y Twitch Que actualmente estamos intentando transmitir de 3 a 5 veces por semana Y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la... Próxima